El Pintor y su Obra El Sueño de la Diagonal La Flagelación de Cristo Piero de la Francesca Borgo Sansepolcro, 1420-1492 Galería Nacional de Le Marque, Urbino La imagen está firmada en latín Opus Petri de Burgos Santi Sepulcri Obra de Pedro de Borgo Sansepolcro Así pues, desde el principio Fue atribuida a Piero de la Francesca El Pintor nació y murió En Borgo Sansepolcro Pequeña ciudad de Toscana En el límite entre las marcas y Umbría Para su ciudad natal Pintó la Virgen de la Misericordia La Resurrección Y el Bautismo de Cristo Y para un pueblo cercano La Virgen del Parto El cuadro no está fechado No conocemos ningún contrato Ni testimonio contemporáneo sobre él En el siglo XVI Se encontraba en la sacristía De la Catedral de Urbino En la época moderna Fue trasladado a pocos metros de allí En el Palacio Ducal Transformado en Galería Nacional de las Marcas La pintura propiamente dicha Que mide 58,4 centímetros por 81,5 Descansa sobre un soporte más ancho Formado por dos tablas de chopo Con vetas horizontales Los bordes sin pintar Servían de soporte al marco Y en ellos Se pueden ver los agujeros De los clavos que los sujetaban La capa dura sobre la que está pintado el cuadro Hace relieve en los bordes Como era costumbre en esa época El plaste también cubría el marco Para después pintarlo O dorarlo Las tablas se han alabeado con el paso del tiempo Mediante radiografías podemos saber lo que pasó En una época antigua se clavaron unos travesaños de madera Estos travesaños que se oponían al alabeo Causaron la separación de las dos tablas Entonces se pusieron por detrás Unos tacos de madera en cola de Milano Para ensamblarlas En el siglo XIX Se pusieron otros travesaños Esta vez metálicos Que son visibles en una fotografía tomada antes de la restauración de 1954 Y causaron otra fisura por debajo de los tacos de madera Las dos fisuras son las causantes de varias pérdidas de pintura Otras grietas afectan a los rostros de los dos personajes de la derecha Gracias a la limpieza y la restauración Se ha recuperado el equilibrio cromático Y varios indicios del trabajo de Piero El turbante de pliegues contorneados Está dibujado con espólvere o estarcido Una técnica tomada del fresco El dibujo se traslada con la ayuda de un calco agujereado Y una muñequilla de tela impregnada de pigmento Se ha usado la misma técnica para trazar las hojas de acanto de los capiteles En los contornos de la mano del personaje rubio Y en las líneas de las arquitecturas Se aprecia un dibujo a la punta de plata o a la piedra negra La radiografía revela que las arquitecturas Fueron dibujadas y pintadas dejando sitio para los personajes La única excepción es el hombro derecho del personaje rubio Que fue agrandado y se monta sobre el dibujo de la pared del fondo Otra corrección muy visible El contorno del cráneo del personaje de la derecha fue modificado Piero utilizó una paleta de pigmentos corrientes en su época Azurita y azul de ultramar Verde de gris Laca roja y cinabria Amarillo de plomo Cuatro colores fundamentales A partir de los cuales el pintor declina ricas gamas de tonos Pero el negro ocupa un lugar importante Y el blanco es muy apreciado por Piero Que, como Fra Angélico Lo trata de formas muy distintas Para dar los tonos suaves Y las texturas minerales o textiles de su pintura Las carnaciones se obtuvieron con un método entonces habitual Una capa inferior de tierra verde Y capas sucesivas de una mezcla de blanco de plomo y carmín Bajo las cuales el pintor dejaba que se transparentara un poco el verde Es posible que a la antigua técnica de la témpera Piero añadiera la técnica entonces reciente del óleo Poncio Pilatos, procurador de Judea Interroga a Jesús en su pretorio El lugar donde se juzgaban las causas Que generalmente se ha pintado como un espacio abierto y decorado Algunos pintores, como Pietro Lorenzetti Llenan de gente el pretorio y sus inmediaciones Otros, como Fra Angélico Hacen el vacío y se concentran en el acto único de la flagelación Pilatos le envía un prisionero a Herodes Tetrarca de Galilea Herodes se burla de Cristo Y se lo vuelve a enviar a Pilatos Después de varias vacilaciones Pilatos ordena que flagelen a Jesús Y luego deja que le crucifiquen Los testimonios de los peregrinos y los planos ilustrados de Jerusalén Permitían hacerse una idea de los lugares El palacio de Pilatos, cerca de las murallas Era un edificio con grandes vanos y de techo plano El palacio de Herodes se encontraba cerca del anterior San Juan Evangelista llama a la plaza situada delante del palacio Litostratos, es decir, el pavimento La emperatriz Helena, a principios del siglo IV Mandó trasladar de Jerusalén a Roma La escalera del palacio de Pilatos Esta escalera, la escala santa Que Cristo había subido varias veces antes de su suplicio Se colocó en las inmediaciones de la basílica de San Juan de Letrán Todavía hoy acuden allí los peregrinos Y algunos la suben de rodillas La logia podría ser una reviniscencia de Florencia La plaza de la señoría Con el palacio viejo y la logia de los Lanzi Era el centro político de la ciudad En la época de Piero, como muestra la imagen del suplicio de Sabonarola La plaza estaba pavimentada de rojo Con una cuadrícula de bandas blancas Piero estuvo vinculado al arquitecto y teórico León Batista Alberti En la flagelación encontramos varias analogías Con los edificios proyectados por Alberti Para una familia de Florencia Los Ruchelai El cuadro también está relacionado con la ciudad de Urbino La iglesia de Santo Domingo Situada justo enfrente del Palacio Ducal Una de las primeras manifestaciones en Italia De la arquitectura a la antigua Posee un pórtico proyectado por Maso di Bartolomeo Edificada hacia 1451 Posee, como la flagelación Unas columnas con estrías medio llenas Con capiteles compuestos Típicos de la arquitectura romana antigua El Palacio, otro florón de la arquitectura del Renacimiento Es hoy el museo que conserva la flagelación El patio y la columnata con capiteles compuestos Los artesones con rosetas Las decoraciones de las corrisas Todo está en resonancia con el cuadro Pero como la renovación del Palacio empezó en 1466 Es más probable que los arquitectos se inspiraran en las obras de Piero Porque Piero gozaba entonces de un enorme prestigio como pintor Pero además como matemático Escribió varios tratados Uno de ellos dedicado a la perspectiva Es una de las principales figuras del brillante movimiento intelectual Que se desarrolló en la corte de Federico de Montefeltre Poderoso condotiero a quien el Papa nombró duque En su estudiolo Federico reunió imágenes Que simbolizan la síntesis de la espiritualidad cristiana Y de la espiritualidad pagana de la antigüedad 28 retratos de grandes hombres Profetas, doctores de la iglesia, sabios y poetas Y también unas marqueterías Las intersíes Que imitan soportales o alacenas abiertas con objetos simbólicos La flagelación presenta muchas correspondencias Con otras pinturas de Piero o de sus contemporáneos En un fresco de Luca Signorelli Los frailes están a punto de derribar una estatua dorada En la flagelación del mismo Signorelli Inspirada en la de Piero También aparece una estatua sobre la columna de Cristo Es un ídolo pagano Podría simbolizar al sol Pilatos tiene el mismo sombrero cónico de a la vuelta Y sobre todo Un gran parecido con el emperador Constantino De uno de los episodios de batalla de los frescos Pintados por Piero Para la iglesia de los franciscanos de Arezzo Las escenas están llenas de alusiones A la difícil reunificación de las iglesias de Occidente y Oriente En 1439 El emperador de Oriente, Juan VIII, paleólogo Había acudido a Florencia para un concilio entre las dos iglesias La brillantez de su escolta había impresionado a los artistas Es probable que Piero, que aquel año estaba trabajando en Florencia Fuera testigo de las mismas escenas Los bizantinos, con sus asombrosos tocados Aparecen con frecuencia en sus pinturas Hay muchos otros parecidos entre la flagelación Y ciertos episodios de los frescos El personaje de la derecha lleva una opalanda a la italiana O pelanda Adornada con cardos Como la de Salomón del episodio de la reina de Saba Tiene los pulgares metidos en el cinturón Como uno de los personajes de la misma escena Su expresión es atenta El personaje de la izquierda tiene la boca entreabierta Puede que esté hablando Hace un gesto con la mano izquierda Con la palma hacia abajo Este gesto se parece al del personaje del turbante Y también al gesto de uno de los ángeles del bautismo de Cristo El joven tiene un gran parecido con uno de los profetas de Arezzo O también con los ángeles del bautismo Como los ángeles lleva un vestido con pliegues abultados Sujeto con un cinturón Como ellos va descalzo La posición de sus extremidades está calcada de la de Cristo La mano en la cadera recuerda a un acompañante de la reina de Saba Y a la virgen del parto El joven pertenece pues al mundo de los ángeles Los santos y los profetas Pero este gesto de afirmación propia Que más tarde codificará el arte del retrato También significa que es o ha sido un humano real Tiene expresión ausente Mira el vacío Está muy pálido Tal vez esté muerto La flagelación es uno de los cuadros Que ha suscitado más comentarios e interpretaciones La tradición más antigua Identifica al hombre rubio con Odantonio de Montefeltre El conde Yadantonio de Montefeltre Tuvo un hijo bastardo, Federico Y se encargó de que tuviera una educación excelente Luego tuvo el hijo legítimo, Odantonio A la muerte del conde, Odantonio que tenía 17 años Reinó en Urbino Su vida disipada provocó una revuelta popular Apenas un año después de su advenimiento En 1444 Fue asesinado Y le sucedió Federico, su hermanastro Lo que sí está claro Es que Federico no aparece en el cuadro Una tradición muy posterior del siglo XIX Que sigue siendo la preferida de los guías turísticos de Urbino Identifica a Odantonio y a sus dos malos consejeros Un erudito, Johann David Passavan Señaló en 1839 Que el cuadro tenía una inscripción que decía Con venerunt in unum Se pusieron de acuerdo O se confabularon No precisa si esta inscripción, hoy desaparecida Se encontraba en el cuadro propiamente dicho O en el marco Se trata de un pasaje de los hechos de los apóstoles Que comenta un versículo del segundo salmo El salmo dice Los reyes de la tierra y los grandes Conspiran contra el señor y contra su mesías En el comentario Se concentran los que conspiraron Pilatos, Herodes, los gentiles Es decir, los infieles Y el pueblo de Israel Pero ha sido sobre todo en la época moderna Cuando numerosos autores han tratado de interpretar la flagelación Los personajes del primer plano Representarían a un gentil Un soldado Y José de Arimatea El que ayudará a las santas mujeres a amortizar a Jesús Un representante de los judíos Un ángel Y un representante de los gentiles La religión hebrea Un ángel Y un representante de los gentiles Un sacerdote y un anciano Con el jardinero en cuya casa fue sepultado Cristo Cristo, símbolo del justo universal Entre el jefe de los sacerdotes y el jefe de los ancianos Por su parte Pilatos Es unas veces Juan VIII paleólogo Otras el emperador otomán a Mehmet II Quien después de la toma de Constantinopla Ocupó el lugar de los emperadores bizantinos Y adoptó sus insignias Para el historiador británico Ernst Gombrich El cuadro podría representar el arrepentimiento de Judas El personaje barbudo sería Judas En el momento de devolverles los 30 denarios Precio de la traición A los responsables del Sanedrín El gesto parece lógico Pero las monedas no se ven Otro historiador británico John Pope Hennessy Piensa en cambio que el cuadro No evoca la flagelación de Cristo Sino un pasaje de las epístolas de San Jerónimo Ilustrado por otros pintores Jerónimo cuenta que siendo joven Soñó que había sido flagelado por orden de Dios Por haber leído los textos paganos En 1959 Kenneth Clark aventuró una hipótesis Que hoy sirve de base a todas las demás Según él El cuadro evoca las tribulaciones de la iglesia Que por una parte Tienen que sufrir la separación de la iglesia de Oriente Y por otra Luchar contra el avance de los otomanos En 1453 Los turcos encabezados por Mehmet II Lograron tomar Constantinopla La caída de la ciudad Es un duro golpe para la cristiandad Según Clark Los tres personajes discuten sobre la situación Y Cristo Flagelado en presencia de Pilatos Paleólogo Y un turco Sería una metáfora de la iglesia Para Marilyn Aronberg-Lavin La figura de la izquierda Es el sobrino y consejero de Federico Otaviano Ubaldini Erudito y astrólogo El otro protagonista Sería Ludovico Gonzaga Ubaldini tenía un hijo Bernardino Que murió de peste en 1458 Gonzaga tenía un sobrino muy guapo Vangelista Que contrajo una grave enfermedad Y quedó desfigurado En apoyo de su tesis La historiadora estadounidense Cita los frescos de la Cámara de los Esposos en Mantua Donde Manteña Pintó a Ludovico Gonzaga Y a un joven rubio de pelo ensortijado Ubaldini Habría encargado el cuadro Para conmemorar el doble duelo de sus amigos El cuadro habría sido colgado en la Capilla del Perdón El minúsculo oratorio situado a pocos metros del Estudiolo del Duque de Montefeltre Y destinado a la meditación de una sola persona El británico Ronald Lightbone Ve en el personaje de la izquierda Un enviado bizantino El personaje de la derecha Sería Francisco Sforza El enviado bizantino Exhorta a un gran príncipe cristiano El duque Sforza Para que emprenda una cruzada Contra los turcos Lightbone Basa su identificación En muchos retratos de Francisco Sforza Y en el hecho de que el azul era el color de esta familia Como refleja la librea de Ludovico el Moro En el retablo de los Sforza El joven rubio que parece ausente Sería el arcángel Rafael Vestido de escarlata Enviado divino Que supervisa una conversación tan importante Para el historiador italiano Carlo Ginzburg La clave del enigma está en el comitente Propone a Giovanni Biacci El mismo que patrocinó los frescos de Arezzo Y que aparece con varios miembros de su familia En la escena de la decapitación de Cosroes La prueba de que es un personaje real Es que Piero corrigió el perfil del cráneo Como había hecho años antes Con uno de los devotos al pie de la Virgen de la Misericordia Podría ser el mismo personaje Que encontramos en la batalla de Cosroes Y quizá en el encuentro de Salomón Y la reina de Saba El que se dirige a él sería a Juan Besarion Prelado de la iglesia griega Besarion luchó por la reunificación de las dos iglesias Defendió el proyecto de cruzada contra los turcos Y fue elevado a la dignidad de cardenal De la iglesia católica por el papa Según Ginzburg El cuadro sería una conmemoración De un episodio antiguo El momento en que Giovanni Bacci Entonces nuncio de la cámara apostólica Entregó a Besarion la faja roja de cardenal La faja colocada sobre el hombro de Bacci Asoma a la altura de sus tobillos El personaje central podría ser Buonconte de Montefeltre Hijo natural de Federico Legitimado por él en 1454 Pero que murió de peste en 1458 Cuando sólo tenía 17 años Poco después de la muerte del joven Besarion, según Ginzburg Pudo enviar el cuadro a su amigo Federico Por medio de Bacci Para incitarle a participar en una cruzada Un Besarion representado joven Evoca el martirio de la iglesia de Oriente Y convoca la imagen del hijo difunto Este es asimilado al Cristo flagelado Lo mismo que el dolor de Federico Es comparado con el de la iglesia Viudo o sin hijos Federico se volvió a casar con Batistas Forza Ella dio a luz siete hijas Antes de darle el heredero que esperaba Guido Baldo En 1472 Murió del parto Justo cuando su esposo Lograba una de sus más sonadas victorias militares Piero conmemoró estos hechos con su mayor cuadro Guido Baldo tuvo los mejores maestros Y la corte de Urbino llegó a ser Uno de los centros intelectuales más brillantes de Italia La idea de cruzada pertenecía ya a una época pasada Y quizá en la propia corte El tema político de la flagelación Había acabado pasando a un segundo plano Detrás de sus cualidades formales Y sus implicaciones esotéricas Piero era a la vez un artesano y un erudito Estaba familiarizado con los instrumentos Que utilizaban los cartógrafos Los agrimensores y los militares Compás, plomada y transportador Pero también teodolito, aridada, astrolabio y brújula Sabía cómo señalar la posición de un objeto Y sus dimensiones en un espacio dado Los arquitectos florentinos Le habían enseñado que las matemáticas Eran el saber por excelencia Todos ellos veneraban a Euclides Que figuraba en la galería de los grandes hombres De Federico de Montefeltre Euclides fue también la referencia Del matemático Luca Pacioli Discípulo de Piero Y preceptor del hijo de Federico, Guido Baldo La imagen mide 58,6 centímetros de alto Es la longitud del braccio o brazo La unidad de medida toscana más utilizada en la época El braccio era la supuesta longitud del brazo Se suponía que la altura del hombre ideal Era igual a tres brazos Piero hizo que su imagen fuera un rectángulo armónico La formó con la ayuda del compás Dándole una longitud igual A la diagonal del cuadrado construido con la altura La diagonal del cuadrado Era objeto de numerosas especulaciones Desde la antigüedad Aplicando el teorema de Pitágoras A un cuadrado de lado 1 Los matemáticos griegos descubrieron Que no podían encontrar ningún número Que multiplicado por sí mismo Diera exactamente 2 Este número Llamado raíz cuadrada de 2 Recibió el nombre de Alogón Es decir, inexpresable En la Edad Media se le llamó irracional Y se consideraba que tenía propiedades místicas El cuadrado construido sobre esta altura Igual a un braccio Es la figura básica del cuadro Delimita exactamente el punto Donde la banda de mármol blanco Corta el borde del cuadro La diagonal es fundamental El pintor Situó su punto de fuga Y alineó allí El borde de la bovedilla del techo Y las cornisas de la puerta del fondo Justo en el centro de la diagonal Piero colocó La columna de Cristo Las líneas del soldado Y de los edificios Convergen en un punto de fuga Situado en el panel de mármol del fondo A la derecha del verdugo Este punto de fuga Se encuentra en la mediana del rectángulo A la misma distancia De las dos esquinas superiores del cuadro Y en la misma línea Un poco más arriba Donde se cruzan las diagonales del rectángulo Es decir, justo en el centro del cuadro Piero situó La mano del verdugo La línea del horizonte Señala la altura del ojo del pintor Y se encuentra 17,8 centímetros Por encima del borde inferior de la imagen Esta también es la altura Del personaje de Cristo Que pudo servir de módulo Para varios objetos O personajes del cuadro La tradición Atribuía a Cristo Una altura de un metro 78 centímetros De modo que Piero Le pintó a la décima parte De su tamaño real El espacio interior de la logia Está inscrito en un cuadrado Homotécico del primero Asimismo Los personajes de la flagelación Están inscritos en un rectángulo Cuyas proporciones son idénticas A las del cuadro Todas estas combinaciones De líneas y polígonos Determinan infinidad de correspondencias Entre las formas Piero ideó su imagen Como un receptáculo infinito De razones matemáticas Si hubiera existido un paisaje así Un pintor experimentado Lo habría podido pintar Con la ayuda de aparatos de visor Alidada Olómetro Regla graduada Y ventana fija Pero es un paisaje imaginario Tan complejo Que debemos excluir su composición Por apuntes Y correcciones sucesivas Piero empezó haciendo el plano En el suelo de su decorado Es posible que construyera Una maqueta a escala 1 o 10 En la que habría situado Pequeñas figuras de barro vestidas Para la logia Eligió un suelo cuadriculado Pero el punto de fuga es bajo El suelo se ve En una perspectiva muy aplastada Y a primera vista El espectador no sabe Si el solado rojo Está formado por rectángulos O cuadrados Piero dejó numerosos indicios Para empezar Cada gran superficie Del pavimento rojo Tiene ocho baldosas En cada lado Lo cual sugiere Que hay una relación regular Entre los dos lados De la figura Luego El personaje del brocado azul Está de pie Sobre tres baldosas A la vez Su pie izquierdo Paralelo al plano del cuadro Está contenido En una baldosa Un poco más grande Que él La longitud de la baldosa Es por lo tanto De unos 30 centímetros Su pie derecho Monta sobre dos baldosas De la hilada siguiente La punta del pie Comparte baldosa Con la mitad del pie Del joven Si esta baldosa Fuera rectangular Por ejemplo De 15 a 20 centímetros De ancho No podría contener Las dos puntas De los pies Estos indicios Parecen indicar Que las baldosas Son cuadradas Seguramente Piero tenía una idea Preconcebida Cuando las colocó allí El pie Lo mismo que el brazo Era una de las medidas Más corrientes De su tiempo El pie florentino Medía algo más De 30 centímetros De modo que Piero Usó una metáfora Para dar En primer plano Claramente Las dimensiones De su embaldosado De base Todas las dimensiones De los objetos Y personajes Representados Derivan de esta dimensión En su tratado De perspectiva El pintor explica Cómo se puede representar En dos dimensiones Cualquier figura Situada en el espacio Si aplicamos al revés Su método Al pavimento Hallamos el plano Básico de Piero El suelo Está formado Por grandes cuadrados De 8 por 8 Baldosas rojas También cuadradas Y separadas Por bandas blancas Una serie De cálculos clásicos Permiten medir La escala De la imagen Y deducir La dimensión exacta De la baldosa Imaginada por Piero 30,7 centímetros De modo que Cada una De las grandes superficies Rojas Tiene un lado De 2,45 metros Piero Obtuvo la anchura De la banda De mármol blanco Proyectando la diagonal De la baldosa Cuadrada roja Es decir 42 centímetros El palacio Que está detrás De la logia Se encuentra A 16 cuadrados Grandes Del pavimento Separados Por otras tantas Bandas blancas Es decir A 51 metros Del ojo Del espectador Más allá Del palacio Ya no hay Un embaldosado Que se pueda medir Solo una zona De sombra Pardo-verduzca Esto impide Calcular la distancia De la pared Es una superficie Situada allí Por Piero Para cerrar el fondo Está decorada En el centro Con un mosaico Policromo Una ilusión óptica Unos polígonos rojos Verdes y blancos Crean un conjunto De volúmenes Vistos en perspectiva Da la impresión De que este Tromolel Está pintado A propósito Para sembrar La duda Sobre el espacio De esta parte Del cuadro Porque Piero No da ninguna referencia Para la casa rosada Ni para el campanario Sus cumbres Están bien alineadas Con las líneas De fuga Pero su base Está tapada Por los personajes Podría tratarse Tanto de un pequeño Decorado de teatro De poco más De dos metros De altura Colocado justo Detrás de los personajes Como de un De unos edificios Gigantescos Situados a gran distancia De hecho El ojo Percibe varios detalles Como las tejas Del tejado O las tallas De la madera Parece lógico Situar la casa rosada Más o menos A la misma distancia Que el palacio de mármol En el interior De la logia La construcción Es mucho más explícita Las columnas Están alineadas En las bandas De mármol blanco Y a cada superficie Regular Le corresponde En el exterior De la logia Un cuadrado De baldosas rojas En el eje De visión El espectador Percibe Tres superficies Sucesivas Sobre la del medio Se alza La columna De la flagelación Lo que se ve Como un óvalo Alargado En realidad Es un círculo Este círculo Está inscrito En un cuadrado Del mismo tamaño Que los grandes Cuadrados rojos Del pavimento exterior Los mosaicos Blancos Y negros Se encuentran A los lados Del círculo Por lo que Deben estar Relacionados Con él Su proyección Inversa Con el método De Piero Da una superficie Compleja Estrellada Se ha obtenido Jugando una vez más Con la paradoja De la diagonal Esta imagen Que descompone El círculo Y el cuadrado En una serie De polígonos Elementales Ilustra también Uno de los problemas Más antiguos De la geometría El de la cuadratura Del círculo ¿Cómo se puede trazar Con regla Y compás Un cuadrado De igual superficie Que un círculo? La imposibilidad No fue demostrada Hasta el siglo XIX Y el número pi Otro número irracional Es la razón De la circunferencia De un círculo Y su diámetro Piero Recurre a otra ilusión En su decorado Debido a la posición Baja de la línea Del horizonte El techo Es mucho más visible Que el suelo Cada artesón Parece rectangular Sin embargo Cada uno Corresponde A una figura Grande del pavimento Es decir A un cuadrado Pero sólo tiene Siete cuadrados Pequeños Con una roseta En su interior Ahora bien Con su embaldosado Del exterior Piero Ha hecho Que el ojo Del espectador Se habitúe A una cuadrícula De ocho por ocho Elementos La proyección Geométrica De la parte oculta Revela Que son artesones Cuadrados Con siete Por siete Rosetas Cada uno Piero No podía Dividirlos En ocho Porque debía Tener en cuenta Las molduras Que separan Cada roseta En todos los detalles De la arquitectura Encontramos juegos Matemáticos Como este Los capiteles Compuestos Con ocho Volutas Regulares Dibujadas Sobre un octógono A partir De una triangulación Compleja Son un modelo Perfecto Y único En la historia De la arquitectura Occidental Piero Dejó a la izquierda De la columna Una estrecha Banda de pintura Que permite ver Que los techos Y los pavimentos Continúan a la izquierda Pero el pintor Con malicia Detiene su imagen Justo antes Del límite De la pared De mármol rojo De modo que el espectador No sabe si la logia Se prolonga Por la izquierda Varios argumentos Lógicos Nos llevan A ciertas conclusiones Para empezar El estrado Ocupa una posición central Y no hay ninguna razón Para que el gobernador Pilatos Le dé la espalda A un espacio De gran profundidad La viga central Del techo Mide unos nueve metros No cabe pensar Que las vigas transversales También de madera Guarnecida De estucos Y mármoles Tenga la misma longitud La técnica de la época No habría permitido Sostener semejante edificio Lo razonable Es suponer Que se trata De una logia rectangular Con tres columnas Por cuatro en el borde Y con una terraza encima La logia tendría Un volumen De unos nueve metros De largo Por seis de ancho Y tres de alto Los personajes Del primer plano Se encuentran A unos ocho metros De la columna de Cristo Los personajes Tampoco se libran De un riguroso Sistema perspectivo Piero Les aplica Las reglas Que describirá Detalladamente En su tratado De perspectiva Como hacen Casi todas sus obras En este caso Declina Todas las posiciones De los rostros Y cuerpos Para dar variedad A la escena Y realzar Los efectos virtuosos De perfil De frente De tres cuartos De espaldas Los ojos Tienen volumen Y transparencia Los drapeados Tienen una presencia Táctil Ya se trata Del manto irisado Del personaje barbudo O del turbante Con sabias circunvalaciones Del personaje de blanco A su sistema perspectivo Que ya es sumamente complejo Piero Le añade Una curiosa iluminación El sol El sol está bastante alto Pero aún no ha llegado Al cenit Ilumina de izquierda A derecha Por lo tanto El sur Está a la izquierda Y el norte A la derecha La calle Enlosada Y el pretorio Están orientados Exactamente En dirección Este oeste Pues la sombra Del entablamento Es paralela Al borde De la logia El oeste Está enfrente Del espectador Detrás El color más vivo Del pavimento Revela que el edificio Se detiene Y que entre él Y el palacio del fondo Hay una avenida O una plaza Situada más o menos En el eje del sol El desfase Entre la luz solar Y el plano del cuadro Tiene una función Escenográfica precisa Gracias a él Piero Ilumina la columna De la izquierda El entablamento Y el palacio Que hay en el fondo Si los rayos del sol Fueran paralelos Al plano del cuadro Todas las superficies Serían mucho más oscuras Y la composición Menos equilibrada Esta iluminación Tiene una realidad Histórica Y geográfica El sol Está bastante alto Porque estamos A comienzos de la primavera En el hemisferio norte Hasta la fecha Se podría precisar Según la tradición cristiana La pasión de Cristo Tuvo lugar El 25 de marzo El sol Todavía no está En el cénit Porque la escena Transcurre En las horas anteriores Al mediodía Como el sol Ilumina las partes De los edificios Que están en frente Del espectador El interior de la logia Debería estar más oscuro Pero Pilatos Está iluminado De frente Y los peldaños De su estrado Reciben la luz De la derecha Es decir Del norte La luz Podría proceder De la reflexión De los rayos solares En el edificio Situado a la derecha Fuera del campo De visión Pero en este caso Iluminaría también Parte de la calle Los pies De uno de los verdugos Están iluminados Por encima Mientras que el brazo Del ídolo Lo está por debajo La luz Procede pues De arriba En el primer caso Y de abajo En el segundo En la hilera De columnas La segunda columna Está en sombras Pero la tercera Está en plena luz La cuarta Vuelve a estar en sombras De modo que la luz Procede de una zona Situada entre la segunda Y la tercera columna En efecto El artesón central Del techo Está muy iluminado Y los otros dos No tanto Las bovedillas Proyectan sombras Recortadas Que son indicios Geométricos Gracias a los cuales Se puede localizar El foco de luz Se encuentra Más cerca De la segunda columna Que de la tercera Un poco más arriba Que la mano del verdugo Es una luz puntual Porque las sombras Son recortadas Es una luz direccional El pintor Marcó su límite Al pie de la columnata La fuente de luz Actúa como Un moderno foco De teatro O de cine Provisto de un reflector Desde luego En aquella época No existía nada Tan potente Ni preciso Más Piero Pudo imaginarlo A partir de maquetas Iluminadas Con velas Provistas De reflectores O también Inspirándose En escritos Antiguos Sobre óptica Este foco Colocado De la forma Más racional Está ahí Para crear Una iluminación Irracional Mística La luz de Dios Que alumbra La escena Pero hay una tercera luz En el cuadro La que ilumina La escalera La escalera Es uno de los instrumentos De la pasión de Cristo Una santa reliquia También ella Podría estar iluminada Por la luz divina Que esta vez Parece venir de arriba Pero esta iluminación abrupta También puede tener otra explicación Encima del pretorio Podría haber una terraza llana A la que daría la escalera Rodeada de unas construcciones Con galerías Y grandes manos abiertos A pleno sol El punto de fuga Se encuentra muy cerca Del suelo de la logía Esto significa Que si la escena Hubiera sido real Solo la habría podido pintar Un artista Sentado en el suelo O de pie En un plano situado A un nivel inferior Lo mismo sucede Con el espectador El cuadro No se puede colgar Muy alto Como una imagen religiosa En una iglesia Porque la perspectiva Perdería sentido Ni muy bajo Por la misma razón Se tiene que colgar En la línea del horizonte Más o menos A la altura de los ojos Esto implica Un destino privado Para la pared De una vivienda O un pequeño oratorio Piero no olvidó Ningún detalle Relacionado con esta lógica De visión Por ejemplo Detrás de la cara Del personaje barbudo Hay una ventana Con un postigo interior cerrado Si ese postigo Estuviera abierto En su lugar Habría una mancha negra Y a cierta distancia El espectador Tendría la impresión De que el personaje Posee una gran barba negra Pero el otro postigo Está abierto Y así Piero Puede utilizar La delgada franja negra Para dibujar El cuello De su personaje Así De lejos El color del cuello No se confunde Con el del postigo Lo mismo sucede Con el personaje De la derecha Si el postigo Estuviera abierto El espectador Tendría la impresión De que el hombre Lleva una especie De cola de caballo negra También en este caso Hay una delgada franja negra Que bordea el cuello En el hueco De la puerta del fondo Piero pinta Varios peldaños La escalera es paralela Al plano del cuadro De modo que se puede dibujar Tomando el techo Como límite superior Esta reconstrucción Da una escalera De 28 peldaños Ese es precisamente El número de escalones De la escala santa De San Juan de Letrán Para el palacio del fondo Piero da varios indicios La mitad de un arco De ventana ojival Y al principio De otra ventana En el nivel inferior Aparece una pilastra Y un entablamento Idénticos A los del nivel superior Pero mucho más altos Se puede deducir Que la fachada Está formada De arcadas O soportales Cada uno de los cuales Corresponde A un par de ventanas Si la flagelación Se puede descifrar Como un jeroglífico Es ante todo Porque Piero Se dirige A un espectador culto Filósofo Curioso Descifrador De enigmas Pero la riqueza De la imagen También se debe Al hecho De haber sido generada A partir de medidas Cálculos Y razonamientos Y razonamientos De nuevo tipo El cálculo moderno Nació de este desarrollo De las matemáticas En el renacimiento Hoy Podemos comparar La imagen de Piero Con los útiles Nacidos De esta misma lógica Llevadas al ordenador Las medidas del cuadro Reconstruyen Un universo virtual En tres dimensiones Parecido En todo Al que había imaginado Del pintor La proyección La elección Del punto de fuga Las posiciones De los objetos Y los personajes La elevación De los edificios Todo era exacto Y coherente En la construcción De la imagen De la imagen De la imagen ¡Gracias! Piero se comporta como un arquitecto. En vez de pintar piedras imaginarias, como la mayoría de los pintores de su época, elige sus materiales. El embaldosado rojo del suelo es, sin duda, la conocida griota de Italia. El mármol verde del panel del fondo y del círculo de Cristo es el verde antico, la serpentina de Toscana utilizada por los florentinos para las grandes iglesias. Las tiras negras son de mármol negro de los Alpes, también frecuente en la arquitectura toscana, lo mismo que el mármol oscuro con vetas rojo-sangre y amarillas. Por último, el mármol blanco, presente en todo el cuadro, es el mármol legendario de los Alpes lesapuanos, cuyas enormes canteras que todavía hoy se explotan, estaban consideradas como un don divino por los florentinos. Todos estos indicios arquitectónicos significan que el pintor no solo inventó un ambiente realista, sino que ideó toda una organización espacial de su ciudad alrededor del pretorio de la flagelación. La flagelación forma parte de la misma concepción que la ciudad ideal, gran tabla atribuida durante mucho tiempo a Piero. En esta tabla, conservada en Urbino, se hace un tratamiento simbólico de la arquitectura. La simetría y la armonía del conjunto, el dibujo detallado de los pavimentos, las perspectivas profundas, la juxtaposición regular de los volúmenes, reflejan el deseo de dominio del espacio por parte del hombre matemático del Renacimiento. Si la flagelación solo fuera una aplicación estricta de los principios matemáticos, se parecería a un dibujo de arquitecto. Piero dispuso en su cuadro unas formas y texturas que se contraponen al rigor de los alineamientos. Las telas, cuyos pliegues esculpidos por la luz forman redes curvas y de arabescos. El follaje, en aparente desorden. Las tejas, colocadas de forma irregular en el tejado. Las nubes, formas fluidas y aleatorias. Por último, en medio del rigor de las superficies de mármol, el pintor introduce el azar. Manchas lechosas de la griota, formas blancas de la serpentina, regueros sangrientos del mármol. El afán por descubrir el sentido político del cuadro, ha hecho olvidar que en la época de Piero, las personas cultas que contemplaban la flagelación encontrarían en ella otros significados teológicos. La piedra redonda recuerda a Cristo, que está en el centro del mundo. La columna es símbolo del eje del mundo. El nimbo alrededor de la cara, la luz sagrada que ilumina la escena, denotan la divinidad de Cristo. Esta misma luz hace brillar los clavos de la puerta, alusión a los clavos de la inminente crucifixión. Los elementos del decorado recuerdan o anuncian toda la historia del Salvador. Porque si la escena sucede el 25 de marzo, el espectador sabe que también es la fecha de la Anunciación, nueve meses justos antes del nacimiento de Cristo. La flagelación tiene varios elementos en común con la Anunciación de Arezzo. La disposición espacial. El mosaico de la pared del fondo. A diferencia de la mayoría de los pintores, Piero se cuida de mostrar que Cristo todavía está intacto. Los dos verdugos tienen el brazo levantado y el suplicio aún no ha empezado, como si algo tuviera el poder de suspender por un instante el drama. ¿Es el gesto del personaje del turbante o el del narrador de la derecha? Las dos escenas están vinculadas por la fuerza de una evidencia que arrastra al espectador más allá de la teología en el suspenso de un instante infinitesimal. Pero aunque la mística cristiana es la base narrativa del cuadro, tampoco es el único componente. El campanario sin campana puede que esté ahí en señal de cierta angustia. En la época de Piero, algunos eruditos ya osaban imaginarse un mundo sin cristianismo. Historia con ambientes y personajes, manifiesto de la ciencia nueva, la flagelación es también una meditación filosófica. En la base de la filosofía de Piero está, ante todo, la concepción del hombre según Vitruvio. El cuerpo del hombre está en armonía con el resto del universo y sirve de medida para la arquitectura. El paralelo entre el hombre y la columna, entre el hombre y el árbol, es constante en Piero. Pero el pintor filósofo, inmerso en este mundo armonioso, donde la naturaleza da la medida del hombre y el hombre da la medida de la arquitectura, tropieza con varias paradojas. Para empezar, la de que para representar al mundo tal como es, hay que pintarlo tal como se ve. En su Roma L'Oil, de la pared del fondo, Piero muestra unos volúmenes vistos en perspectiva ideal. Sus lados son paralelos. Este recuerdo de la geometría euclidiana está ahí para contrastar con la organización del cuadro. Según la nueva visión, los volúmenes ya no podían aparecer así. Había que dibujarlos haciendo converger sus paralelas hacia un punto racional, el punto de fuga, la imagen misma del infinito. Según una atrevida opinión, este podría ser un segundo sentido de la frase que habría acompañado al cuadro. Conferenunt in unum significaría que las líneas convergen en un solo punto. En el origen de la arquitectura estaba la línea. En el origen de la línea está el número. A propósito de Piero, se ha hablado de una mística de la medida. Todo lo que dibujó Piero parece salido de combinaciones de números. Pero los números también tienen su parte irreductible. En el siglo XV, los filósofos dominan los números irracionales y especulan sobre su principio y su nombre. El personaje barbudo evoca la historia de Cristo y pertenece a nuestro mundo. Lo que cuenta está representado en la logia, como una emanación de sus palabras, una imagen en la imagen que pertenecería a otro tiempo legendario y por tanto más ilusorio. Pero lo que pinta Piero es lo contrario. Todo el espacio de la logia es racional, concreto, mientras que al exterior le faltan puntos de referencia perspectivos. Los personajes de la derecha se sitúan en la proyección de la diagonal del cuadrado, es decir, en un espacio propiamente irracional. Nuestro mundo es ilusión, es como la emanación, el sueño de otra historia que se repite hasta el infinito, de generación en generación. Piero construyó su cuadro sobre este vértigo fundamental, porque conocía, por haberla leído en Aristóteles, la historia de Hipasio de Metaponte, el griego discípulo de Pitágoras, que habría descubierto la propiedad de los números irracionales. Espantado por esta manifestación del infinito, Hipasio se habría tirado al mar, esa otra manifestación del infinito. Piero era contemporáneo de Cristóbal Colón y pertenecía a esa generación de hombres que pretendía precisamente enfrentarse al infinito, ya fuera oceánico o matemático. Todas las ciencias están reunidas en un cuadro manifiesto que refleja el paso de un mundo finito a un universo infinito. La propia imagen será ese punto de condensación donde el infinito vertiginoso es descrito, contemplado y, en definitiva, domado. La propia imagen La propia imagen La propia imagen ¡Gracias! Música Música